¡Vamos, vamos! Tenemos en línea el compañero Fabricio. Hola, sí. Hola. Fabricio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? ¡Qué alabria, Fabricio! Tenemos el compañero, hola, que es de Chaco. ¿Vos sos de Resistencia nacido en Resistencia, Fabricio? No, no sé. Nacido en el interior del Chaco, en Villanes, que es la localidad que queda más al oeste, sería de lo que está a la misma altura de Resistencia, más al oeste, a los 270 kilómetros. Más cerca de lo que es la... ¿Y eso? Con tanta fe, toda la parte de la que eso había a Florencia, toda la parte de la relación también cultural de la zona. ¿Es una ciudad grande o un pueblito chico? Es la tercera ciudad del Chaco, pero es del tamaño de lo que son cualquiera de las ciudades, es el conurbano, es chica. Hoy están 40 y 50 mil habitantes. Es la ciudad de Chaco, por eso es del tamaño, es la ciudad que tiene mucha actividad, es el centro de toda la zona de Chaco y tiene, bueno, actividad grubonera muy fuerte en su época. y bueno, esto es lo que es el campo no tanto sojera sino más arronera y lo que la soja está más para lado de Charata conocida por el boom de la soja y viste Fabricio que nuestro programa se llama Pateando Barrios así que nosotros te invitamos para que nos lleves a patear a patear chapos por tanto está un poco ruidoso en el tema dejemos preguntar ¿cómo está el tema de la cuarentena? ¿cómo están ustedes con el tema del coronavirus? ah, se cortó se cortó la comunicación a ver si la podemos restablecer mientras tanto, Emi, te quería contar que bueno, se lanzó nuevamente el plan Procrear ¿no es cierto? con todas las expectativas puestas en esto en este nuevo esquema del plan Procrear orientado a la entrega de créditos para construcción y compra de viviendas que lanzó el presidente Alberto Fernández el mismo día en que se hablaba de de la deuda del arreglo con el tema de la deuda así que estamos en un día peronista de mucho sol y bien peronista es dentro de lo que convengamos que la construcción es el motor del crecimiento económico de un país ¿no? que este tipo de políticas de Estado trae trae Buenos Aires para lo que sería la pospandemia ¿no? la posibilidad de reactivar la construcción y que la economía vuelva a desarrollarse ¿no? así que este como bien lo dijo Alberto esto estaba previsto antes de la pandemia y vamos cumplimentando distintos pasos en el quehacer político vos sabés que perdona Rosana que te interrumpo ahí una cosita hoy escuché un dato muy interesante que es que este mes el julio que pasó se vendió más cemento que julio del año pasado así que venimos con el momento en popa para el momento justo para el Proclear buenísimo buenísimo la verdad que mucha gente ha tenido su casa como mi amiga Analia de Bariloche que le mando un beso que tiene su casa de Dios al Proclear bueno y seguimos en nuestra comunicación con el compañero Fabricio Fabricio ¿estás por ahí? sí, sí, ahora sí no sé si me escuchan mejor yo lo escucho mejor estaba en mi barrio sí, ahora ahora te escuchamos mejor te pregunto bueno que como Pateando Barrios te invitábamos a que nos lleves a patear un poco chato y nos cuentes cómo están ustedes con el tema de la cuarentena ¿sí? bueno sí, yo ando pateando bastante también porque ayer estuve en dos barrios y el antier estuve uno era domingo y en tres barrios el día sábado y no lo adoptamos también por cambiarle la actitud a la la actitud contra el COVID sería contra el coronavirus porque bueno el que se vayan el que esperen todo en la casa o que se queden en la casa en términos generales no creemos que no que no fue o fue para la primera etapa donde el virus estaba o se encontraba o avanzaba en el sector de salud como acá pasó en el gran hospital Perrano o algunos de los sanatorios que tuvieron casos fue allí un poco la fuente de contagio inicial pero para la instancia segunda donde ya hay un contagio comunitario ya tenemos que hablar de otra forma de intervenir desde el Estado y de la militancia y de la comunidad y de las que tienen interés en general ¿no? y eso es un poco lo que estamos planteando y estamos haciendo con el ejemplo mostrando que se puede que se puede y que hace falta porque los vecinos en los barrios quedaron solos contra el COVID y bueno y la información que en términos generales es insuficiente para abordarlo porque está abordado con mucho con mucho miedo con más información o temor de lo que es necesario para abordarlo para tomar las medidas necesarias ya sea cuando para que no entre el virus al barrio o para que el virus sea tratado administrado organizado de manera de poder evitar que contagie las personas que están en riesgo o aquel que tiene la posibilidad de saber que estuvo un contacto estrecho también en el aislamiento con el acompañamiento del barrio porque si no se da que el barrio ante el conocimiento de un caso posible contagio del aislamiento actúa en vez de acompañar actúa rechazando el caso y bueno no tantos casos pero hubo casos que podían haber terminado en disputa entre vecinos y eso no no tiene sentido ¿no? un poco de lo que veíamos pero se está avanzando muy bien creo que no el Estado fue reaccionando porque bueno era algo nuevo que no conocíamos no estábamos preparados en términos generales creo que a todos les pasó y bueno el Estado fuimos todo aprendiendo la sociedad el Estado y estamos creo que manejando la situación hay probablemente más casos pero esos casos salen a la luz porque también se está haciendo mayor relevamiento del territorio mayor cantidad de hisopados de mostreos y bueno se pueden contar los casos tiene que ver con la intervención del Estado y de las políticas y del acompañamiento de la gente eso es creo que lo que por ahí se refleja y habrá pasado en muchos lugares pero bueno tenemos impacto en la salud es distinto y en la comunidad también ¿y el acompañamiento tiene que ver también con el tema alimentario? ¿cómo lo están manejando esto? bueno depende del barrio que hablemos la zona que hablemos estamos ante una situación que no podemos imaginar que uno o familias que tienen que por ahí salir a hacer trabajos extra o changas como le dicen o hacer determinadas actividades que hoy no las puede hacer por lo que son el avance o la normativa que se aplica como de prevención donde hay negocios que no pueden abrir actividades que no se pueden hacer o no se puede circular libremente no libre sino circular con restricciones de horario restricciones de zona de permanencia y eso hace que la gente no pueda hacer esa actividad o no tenga la posibilidad de hacerla y eso genera seguramente menos ingresos y hacer la casa y no tener resuelto lo que es lo básico no es una propuesta viable y sobre todo si se mantiene en el tiempo pero bueno el gobierno nacional con la implementación de medidas que realizó en términos del IFE o la ayuda para las actividades privadas que haga el sueldo la mitad del sueldo depende como sea la actividad y los créditos que ha dado hasta cero por ejemplo eso fue muy muy bueno el Chaco tuvo creo que un porcentaje de habitantes que fue el que más ocupó el IFE sería el grueso familiar de emergencia y en cuanto al porcentaje de habitantes que lo llegó a cobrar eso es lo que nos marcaban las planillas del programa o sea que la ayuda fue muy buena se sintió también en lo que es la economía ayudó a mantener un nivel de actividad económica que impacta también en lo que es el empleo que impacta en lo que es la generación de otro tipo de mano de obra de otro tipo de ingresos o sea que está en un nivel bajo de actividad que contiene pero siempre hay sectores que estaban en una situación difícil después de cuatro años como el de Macri y con los amigos que en la provincia le seguían su política de ajuste de acuerdo con el fondo del endeudamiento el Chaco prácticamente terminó en relación a lo que terminó el gobierno de Macri endeudado y pobre nosotros cada día estábamos más endeudados más pobres bueno el Chaco también multiplicó su deuda y tenemos un impacto social económico dentro de lo que es el Estado que es muy muy grave y bueno con todo eso después nos llegó el coronavirus creo que eso también hay que medirlo después de haber cerrado el gobierno nacional lo que es el Ministerio de Salud haber cerrado programas importantísimos que tenían impacto en el territorio en todo el país de haber ajustado todas las políticas sociales bueno nos llega esta pandemia creo que sí eso también perjudicó porque el Estado acá estaba desarmado lo que era en salud estaba muy muy desorganizado en el sentido de la actividad diaria así que nos costó eso fue un poco lo que nos permitió que la reacción sea más eficiente al principio pero sobre todo en lo que fue esos casos puntuales y el trabajo puntual en términos generales la gente acompañó muchísimo y acompaña tiene esa conciencia de que es una situación que hay que resolverla entre todos y bueno y eso también ayuda a que esté todo bastante bien encaminado los problemas son los que hubo siempre antes de la pandemia así que no es algo nuevo ni que surgió ahora con con ello así que es una situación que se está llevando con mucho mucho esfuerzo de la sociedad pero creo que tiene que salir adelante Fabricio una Claudio del Río te habla bueno fue muy muy claro todo el desarrollo que hiciste acerca de lo que está pasando nuestros hermanos en la provincia del Chaco que indudablemente fue una de las provincias más afectadas últimamente en el impacto del COVID-19 mi pregunta puntual no tiene que ver con el impenetrable y tiene que ver con la comunidad TOA ¿no? nosotros en particular tenemos vínculo con la comunidad TOA que está en Acander y en la provincia de Buenos Aires el tema de la pandemia el tema del COVID precisamente ¿cómo de qué manera llegó al impenetrable llegó a estas comunidades ¿cómo cómo está esta población del Chaco? no el 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 problema el desafío está en lo que resistencia y sus localidades que conforman la gran resistencia que son Fontana Barranquera Puerto Vilela y bueno resistencia que uno tiene que cruzar una calle nomás para estar en la otra localidad o sea hay un prácticamente funciona como un solo conglomerado urbano y entonces por más que haya distintos municipios todo el sistema de salud funciona como uno solo entonces tenemos el tema en cuanto a número impacto y las políticas que están en el marco de lo que es las distintas fases que se aplican depende de la situación todo en Acander gran resistencia en el interior de la provincia hay casos que justamente casi todos surgen de esta realidad de gran resistencia acá fue el gran hospital Perrando que es el hospital cabecera en la provincia que hace todo lo que son las intervenciones más complicadas todo lo que es el interior deriva a Sasteña a Castelli que es la puerta al impenetrable y lo más complicado viene la resistencia o sea que hay personas que vienen de forma permanente y eso incluso los trabajadores de salud y los trabajadores de la fuerza de seguridad de alguna manera fueron la mayoría de las causas de contagio o sea no un 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 trabajador de alguna de estas jurisdicciones se contagió y bueno se fue sin saber como funciona este virus que uno contagia sin saber que está y sin tener los síntomas y después puede no tener los síntomas y va a seguir contagiando es especial su forma de funcionar y de contagiar creo que eso es lo novedoso y bueno fuimos de a poco a través del sistema de salud de la fuerza de seguridad son los casos más renombrados llevando hacia el interior algunos casos pero estamos hablando de casos puntuales que ya pasó cuando el sistema sabía de qué se trataba y bueno se controló y la situación está diríamos bajo control o está bastante tranquila diría en cuanto a si lo comparamos con el agar resistencia acá sí por ejemplo la mitad de los trabajadores del servicio de salud del Perano ya pasaron por por el proceso de insopado y quedarse y tuvieron el alta o sea le digamos se desbordó lo que es el sistema por yo creo que por ahí hay una interpretación incompleta del funcionamiento del virus pero no soy médico ahora sí que pero analizamos mucho y con un equipo de salud que integra la FTE fuimos desde el inicio y estamos trabajando más que algunas áreas del estado en el tema y bueno y vemos que los contagios se dan no de boca en boca diríamos no de hablando y en principio eran dos metros la distancia fue un metro después 15 minutos tenés que estar frente a frente y sin barbijo para que sea un caso que puede ser de estrecho diríamos un caso que puede derivar un contacto o un contagio pero la mayoría de los contagios se dan porque uno que está contagiado habla por ejemplo sin barbijo y va despidiendo los digamos los virus los virus a diferencia de otras gripes la gripe común estos son más pesados entonces nos quedan en el aire van directamente hacia abajo y caen en la superficie y son pesados porque tienen la cobertura de grasa que es lo que hace que que duren 72 horas promedio vivos menos que tengan calor o mucho calor que los desgrasa o lavandina alcohol jabón todos los que estamos usando para matarlo si no quedan 72 horas arriba de la mesa diríamos y pasa a otra persona lo levanta con la mano y se lleva la mano a la cara y se contagian entonces se está dando mucho en los lugares de trabajo se está dando mucho en los lugares donde la gente comparte herramientas o en las casas de familia no hay contagio en la calle no hay contagio en la cuerda del banco no hay contagio en el cajero no hay contagio que entre una espera para pagar lo que compra eso se ve claramente el barrio Toa que la mayoría de la comunidad que estuvo en fuertes aprietos fue en Resistencia y en Fontana que es lo que hablamos de Gran Resistencia donde tuvimos mucha intervención también ellos nos dieron el ejemplo y nos están mostrando cómo se resuelve el tema hoy ellos una vez que conocieron la situación se organizaron pidieron lo que necesitaban que era una carpa de salud que esté ahí en el barrio para atender los síntomas rápidamente y poder atender los casos o conocer un diagnóstico rápido de la situación para avanzar en cada caso y hoy prácticamente no hay igual que todos aseguraron que se habían contagiado ya no hubo más fallecidos excepto los de inicio porque los otros se recuperaron y hoy está la situación diríamos que resuelta debe ser el barrio el que mejor manejó el tema y hoy está ayudando esa experiencia y esos referentes en barrios como Cacique Pelayo Fontana que fuimos ayer acá en Resistencia y fuimos y le preguntamos cómo está y dicen si tenemos casos de helado tenemos casos pero después también y están contenidos ahí en la familia y lo están cuidando para que pasen los días para hacerse el isopago y si no si le dan el isopago positivo para que se curen y si no ya pueden salir a la casa o sea más clara posible y lo han resuelto pero son comunidades que están organizadas que tienen una especie de forma de siempre de organizarse que respetan autoridades o la palabra o los criterios así que digamos porque así lo llaman ellos y bueno y eso los ordena nosotros por ahí el resto de la sociedad si le dice uno que es otro partido que es lo que tiene que hacer capaz que no hace ya tenemos problemas de poca seriedad en el tratamiento de estos temas hay mucha disputa política abajo y le diría que hay responsabilidades porque dejar de hacer cosas o hacer demás otras en este momento porque midiendo lo político antes que la cuestión de la emergencia sanitaria si tiene una responsabilidad y responsabilidad tenemos que tomar al equipo nacional infectólogo Fabricio impresionante impresionante Fabricio te dice por qué no lo dice se nos terminó el programa Fabricio te interesa mucho tu mi programa el programa de salud que hago no pero estamos trabajando creo que hay que hay que estudiarlo al vivo y y jugarla a la quebre seguro Fabricio me agradecemos mucho tu presencia en el programa y nosotros nos despedimos hasta el martes próximo chao chicos que pase el lindo cumple mi chao Claudio y chao hasta el martes próximo gracias que lindo corazón que lindo corazón que hasta saludo ¡Gracias! me Gracias por ver el video.